El deslizamiento de Santa Lucía y Cacique El deslizamiento de Santa Lucía y Cacique Lo que son las carnes, los helados, yogur, todas esas cosas se dañan, digamos, los helados se descongelan obviamente y la carne se pone mala En el transcurso de la noche hubo un deslizamiento en parte de la ladera aquí en la comunidad de Santa Lucía Es un movimiento bastante importante de terreno, un deslizamiento que llegó inclusive a casi taponear el río En estos momentos se está construyendo un puente de parte de la municipalidad y la comisión de emergencias Que en estos momentos quedó al límite del deslizamiento Por lo tanto la municipalidad en conjunto con la comisión de emergencias empieza a trabajar en el sitio Con maquinaria pesada para habilitar un vado por el río y empezar a quitar el deslizamiento Hoy a primera hora de la mañana recibimos el reporte de la afectación de un gran deslizamiento Que tiene la comunidad de Santa Lucía de Changuina y la comunidad de Cacique Y nos trasladamos al lugar para poder ver las afectaciones Y efectivamente pues ya una falla que se viene dando desde la tormenta, el huracán Eta Pues había colapsado y había dejado sin camino a estas comunidades No solamente sin camino sino que también sin agua y sin electricidad Hemos venido a revisar las afectaciones y además de eso hemos coordinado ya con la Comisión Nacional de Emergencias Hemos ayudado y colaborado con los compañeros del INSEE también Y estamos coordinando con acueductos y acartellados para que puedan colaborar con la asada de la comunidad Para poder restablecer los servicios Hoy posiblemente durante la tarde llega una maquinaria provisional de la municipalidad Para poder abrir algún paso provisional De tal manera que la comunidad pueda tener por lo menos una vía alterna Para poder salir a hacer sus diligencias de emergencia Las pérdidas que se avecinan pueden ser sobre tubérculos y raíces Que ya están para sacar y no hay paso en este momento La producción de fujol todavía no está Sin embargo se ve que el daño ha sido grande El deslizamiento es bastante amplio Y veríamos perjudicados con esa situación Porque el único paso que queda accesible es el del río Y todavía tiene mucho caudal de agua